formo parte del equipo como líder de proyectos a nivel nacional y pues bueno, este proyecto ya tiene un mes y medio, dos meses de iniciado nosotros somos Master Brokers Inmobiliarios tenemos oficinas tanto en Monterrey, en San Pedro Garza García en la Plaza Luda, pueden visitarnos cuando gusten para tomarnos un café, platicar, explicarles más a detalle todo lo que viene siendo este tema de las inversiones y pues bueno, también tenemos nuestras oficinas en Mérida y en esta ocasión nos tocó promover la tierra de Smart Desarrollos también es una empresa muy fiable en donde nosotros ya tenemos tiempo trabajando con ellos y pues bueno, para que nosotros promovamos tierras pues tienen que pasar por filtros de legalidad filtros de control, filtros de seguridad, de inteligencia, de trabajo, sentido de urgencia y otros factores que nosotros filtramos para que podamos promover sus tierras porque obviamente queremos siempre lo mejor para ti como inversión y bueno, Smart Desarrollos también tiene sus oficinas en Mérida pueden visitarlos cuando gusten nosotros como empresa hemos vendido más de 3.000 lotes en esta zona esto pues ya nos respalda en amplia muy amplia experiencia en todo este tema de los lotes de inversión muy bien ahora te voy a hablar más un poquito del futuro de Yucatán en donde aquí te presenté te presento varios factores a considerar en el tema del crecimiento de Yucatán la ola de la economía qué es lo que viene por qué debo de invertir en Yucatán y bueno, te puse los aspectos más relevantes porque sin duda alguna son muchísimos más y bueno, comenzando pues con el estadio de Venados es el primer estadio autosustentable de toda Latinoamérica va a contar con paneles solares va a contar con agua del subsuelo y muchísimos otros factores que involucran la autosustentabilidad que está muy de moda y predominan en este estado y sobre todo en esta ciudad de Mérida se va a terminar antes de que sea el mundial y pues bueno, es para que todos los visitantes y los turistas internacionales puedan también acceder a este tema del turismo de los deportes por otra parte, ya no nomás a lo recreativo Grupo Xcaret no se quiso quedar atrás y dijo, ok, viene la ola de inversión hacia Yucatán y yo no me puedo quedar con los ojos cerrados ni de brazos cruzados a razón de esto inauguró su tercer parque temático que se llama Parque Xibalba está ubicado en Valladolid motivado en la ruta de los cenotes actualmente ya pueden ingresar desde diciembre del 2020 desde diciembre del 2020 del año pasado ahora, la Gran Marina aquí no son parking lot, residencias de lujo en donde vamos a poder nosotros ver que la gente no le da miedo invertir de este lado por eso el objetivo de este factor económico que yo te presento aquí es que a la gente no le da miedo a los grandes inversionistas invierten miles y millones de dólares de este lado porque saben que su retorno de inversión es muy rápido por otra parte te presento de Harbour y la Isla Mérida vienen siendo los que los que son de Monterrey un tipo Palacio de Hierro unos centros comerciales pues de lujo igual manera para expresarte que está muy alta la economía y el poder adquisitivo de este lado de Yucatán como lo hizo Cancún hace 20, 25 años que empezó a crear convenios con aerolíneas para atraer toda la inversión extranjera de la misma manera lo está haciendo Mérida empezando a crear convenios con aerolíneas y hoteles también para para que puedan poner en bandeja de plata a todos los inversionistas y que vengan y conozcan y que vengan e inviertan en estas tierras y sobre todo en el estado más seguro de todo México y como todos saben pues Mérida que es la ciudad con mejor calidad de vida de todo México y participa también en estándares mundiales como mejor ciudad con calidad de vida compitiendo con Quebec y otras ciudades internacionales muy bien ya habiendo entendido quiénes somos nosotros como empresa quién soy yo su servidor pues bueno te voy a hablar un poquito más del crecimiento de la economía el crecimiento de la plusvalía te puse un ejemplo que yo creo que está muy ilustrativo para poder ver qué es lo que viene para Mérida y para Yucatán en todo este tema de las inversiones en la imagen de arriba podemos observar en 1974 podemos observar una zona que no está muy desarrollada muy apenas podemos ver construcciones relativamente muy muy pequeñas y pues bueno 30 años después esto fue lo que sucedió la magia llegó las inversiones llegó los empleos llegaron la plusvalía llegó y obviamente no cuesta lo mismo 100 metros cuadrados arriba que 100 metros cuadrados abajo a mí en lo personal yo creo que a todos nos ocupamos ser expertos en los bienes raíces para saber que hubiera sido una muy gran oportunidad comprar en la parte de arriba ok y pues bueno el hubiera no existe ahorita en este momento tú estás en la foto de arriba y todavía estás muy a tiempo de poder invertir en esta tierra ojo aquí este ejemplo es playa del Carmen en Quintana Roo que pues bueno un diferenciador que tenemos nosotros como Yucatán pues es la seguridad los índices de inseguridad en Quintana Roo van a la alza cada vez van aumentando y en el estado de Yucatán es completamente lo contrario podemos observar en fuentes muy muy confiables como va creciendo mucho la seguridad en Yucatán y se mantiene siempre como el estado más seguro de todo México bueno muy bien hablando un poquito más de la ciudad de Mérida que viene siendo la capital del estado de Yucatán podemos observar la mancha urbana en el año 2000 en donde tenemos 700 mil habitantes podemos ver que hay muy pocas pueblos y comunidades aledaños a la ciudad vemos como va avanzando con el paso del tiempo en el 2016 y ya para el 2020 tenemos un millón cuatrocientos mil habitantes es el doble en 20 años y vemos como ciudad cauquel aquí en la parte posterior izquierda como se pegó completamente a la mancha urbana y pues bueno entre entre muchas otras pueblos aledaños que vemos que la ciudad se va comiendo a estos pueblos y los pueblos se van uniendo a lo que viene siendo la ciudad ¿por qué? porque obviamente la economía va subiendo la gente necesita ir a vivir a Mérida para poder ver cómo van sus inversiones todo este tema de la calidad de vida entonces pues se ocupó más demanda de alojamientos y pues bueno es lo que lo que ha sucedido en los últimos 20 años ahora llénanos más un poquito a lo que viene siendo la ubicación te muestro te muestro aquí en el mapa la ciudad de Mérida podemos observar en la parte en la parte inferior izquierda cómo está el aeropuerto internacional de Mérida y pues bueno desde aquí quiero que tú te visualices bajándote del aeropuerto tomándote una cervecita una foto en el aeropuerto y la primer parada turística pues bueno va a ser en el centro de Mérida desde aquí te voy a llevar hasta tu terreno ok entonces podemos irnos por dos rutas cortar por dentro del estado o nos podemos ir por la ruta costera que es la que yo te presento y es la que más a mí me gusta ¿por qué? porque te vas viendo todas las playitas todos los restaurantes todos los hotelitos toda esta cultura muy hermosa que está en el estado de Yucatán muy bien entonces la primer foto que nos vamos a tomar bajándonos yendo hacia nuestro terreno pues va a ser en media te puedo recomendar algo en el norte te puedo recomendar algo en el centro en el monumento mexicano que hay en Paseo Montejo o algunas otras atracciones turísticas que hay dentro del centro de Mérida la segunda parada hacemos unos 20 minutitos hacia el norte que viene siendo en Progreso ok Progreso es uno de los puertos más importantes de México es una puerta muy grande a la economía de este de este estado en donde actualmente uno un factor que te puedo yo comentar que involucra mucho la economía y lo que viene para este estado pues viene siendo que el crucero de de Wonder Disney vino a hacer pruebas de mantenimiento hace un par de meses para ver si el puerto estaba apto de recibir miles de turistas extranjeros y efectivamente fue aprobado entonces vamos a tener el crucero de de Wonder Disney en 2023 al igual que el de Royal Caribbean que viene para acá también para hacer pruebas de mantenimiento no obstante pues yo creo que la mancha urbana no nos deja no nos deja mentir que ya está muy muy desarrollado Progreso los que han ido saben que probamos ahí los mejores mariscos hay hoteles restaurantes muy muy ricos y muchísima diversidad de atracciones turísticas que nosotros podemos observar dentro de esta zona ok nos vamos a trasladar unos 20 20 minutitos más y fíjense cómo nos vamos a ir a Telchac Telchac es un hermoso un hermoso pueblo en donde tenemos la gran Marina la gran Marina que te presentaba anteriormente tenemos también el Museo del Mar tenemos también distintas fachadas donde podemos tomarnos fotos actualmente fuimos el fin de semana pasado y la verdad es que esta playita también está bien hermosa la gente súper hospitalaria la comida muy rica y muy accesible y muchísimas otras atracciones que podemos observar aquí dentro de este puerto entonces la segunda la tercera foto va a ser en Telchac la cuarta foto es en Santa Clara y apréndetela muy bien porque Santa Clara es tu playa ok te voy a comentar bien más a fondo ok cómo cómo es Santa Clara más a detalle bueno es una playa con muy poco leaje es una playa cristalina no tanto como Cancún o como Tulum pero tiene un color muy distintivo en donde nosotros vamos a poder nadar ahí muy a gusto ya tenemos hotelitos restaurantes acaban de inaugurar un beach club de este lado y también vienen inversiones turísticas como racers jet keys motocicletas y otros distintos atracciones que nosotros vamos a poder observar cuando vayamos a esta hermosa playa que es Santa Clara bueno aquí donde tenemos el cuadro el polígono morado pues bueno aquí está todo nuestro macro proyecto que es Amaité podemos observar aquí muy plenamente qué tan cerquita estamos de esta micro ciudad que es en donde vamos a poder abastecernos nosotros de gasolina de medicina de consultorios médicos de comida o de cualquier necesidad que nosotros tengamos los que han ido saben que pues es un pueblito muy hermoso la gente también es muy amena y vamos a poder abastecernos de todo y como les comentaba en un principio pues entre más cerca estemos de la de la civilización la plusvalía va a ser mayor en todo lo que viene siendo nuestro terreno ok aquí te hice un close up de qué tan cerquita estamos de este hermoso mar caribeño y pues bueno agregando un quito pues estamos muy cerca del pueblo mágico de Isamal hacemos como una hora en donde los que han ido saben que es un pueblito súper hermoso el famoso pueblo amarillo vamos a poder ver el convento de San Antonio de Padua vamos a poder disfrutar de su gastronomía hay una pirámide que se ve desde cualquier punto del pueblo que se llama una pirámide perdón una pirámide muy bonita y pues bueno también estamos muy cerca como alrededor de tres horas de Chichen Itza una de las maravillas del mundo y ya si nos queremos ir también a Cancún a Tulum Playa del Carmen o toda la costa de Quintana Roo pues hacemos unas cuatro horas más o menos de Mérida estamos alrededor de una hora y pues del mar yo creo que hacemos unos 15 minutitos a Santa Clara muy bien ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de cómo entregamos el proyecto ya viendo quedando claro la ubicación ya viendo quedado claro todo el tema de dónde está qué hay a los alrededores muy bien vamos a avanzar cabe recalcar que todo lo que viene siendo Santa Clara está creciendo de una manera exponencial cada vez vemos más habitantes la mancha urbana va creciendo entonces pues entre más pronto lleguemos yo considero que es una mejor oportunidad de comprar y adquirir lotes de inversión a un precio accesible y la verdad es que pregúntenle a los expertos de bienes raíces a los a los mejores y saben que pregúntenle cuál es el mejor momento para invertir y siempre le van a comentar que o en preventa o en primeras etapas en este caso pues estamos en la etapa número uno aún tenemos muy bonita disponibilidad se la voy a presentar en la parte final pero Diego cómo entregamos nosotros este cómo entregas el terreno pues bueno al inicio de nuestro desarrollo vamos a tener una fachada distintiva en la parte final te voy a mostrar unos renders para que veas cómo va a quedar todo y que tú visualices más detalladamente cómo es que va a quedar este terreno para ti y tu familia ok el tema de los servicios la luz la tenemos al inicio de desarrollo oye Diego pero qué procede cómo puede ser que yo ya no la tenga al inicio de desarrollo y la tenga al pie de mi lote que es el objetivo bueno pues hay tres maneras una que pase el tiempo se comience a urbanizar y CFE recabe recabe firmas y haga un documento de viabilidad para saber si es viable instalar e invertir en transformadores para que tú puedas tener tu tu energía eléctrica al pie de tu lote ya sólo sería posteriormente de abrir un contrato con CFE que te instalen tu medidor y te miran cuántos kilowatts están entrando hacia tu lote en la opción número dos tenemos lo que ahorita está muy de moda en todo este lado de Yucatán sobre todo de Mérida pues bueno son los paneles solares que tú puedas tener tu casa muy autosustentable y pues bueno se abastezca de energía eléctrica a través de todos estos paneles que están pues muy de moda y que cada vez ofertan más porque hay mucha demanda de este tipo de energía el tema de el drenaje es con fosa séptica y biodigestor el tema de gas como mucho lo hacemos habitualmente en las ciudades pues es con gas LP el agua hay de dos maneras puedes abastecerla con un filtro del subsuelo o hay muchas islas en el pueblo de Cisantún donde metes tu barrafón le pones 10 pesitos y te lo llena de agua completamente potable muy bien ahora yéndonos más a qué es lo que viene qué es lo que va a estar incluido dentro de nuestro desarrollo pues bueno va a incluir un pet park para que puedas pasear a los perrijos todos los todos los mascotas que tengas pues bueno vas a poder también llevarlas a este hermoso parque que va a estar dentro de nuestro desarrollo un gimnasio al aire libre también para que puedas hacer ejercicio los dominguitos en la mañana o una corredita bien bien tempranera ahí vas a poder hacerla sin ningún problema ahora área de aseadores vamos a tener también para que puedas tener alguna actividad al aire libre con tu familia y un área verde central que como su nombre lo dice pues está en el centro de nuestro desarrollo para que de igual manera puedas tener alguna actividad ok pero nada de esto serviría si no hay una garantía legal si no hay algo que me cerciore que todo que todo está en regla que todo está legalmente constituido que yo pueda estar 100% seguro de que estoy comprando tierra que no tiene gravámenes que está plena la adquisición el estatus está completamente libre de todo de todo lo que lo que conlleva tierras que que tienen problemas entonces para esto Yucatán creó una página que se llama Insecupi este es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán en donde ahora sí que esta página no le miente a nadie se creó porque había unas filas muy 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 largas físicamente en en todo este tema de del registro público entonces dijo Yucatán ok vamos a innovar vamos a hacerlo a través de de internet y pues bueno lo que te piden pues es que arrojes un un número de tablaje entonces te voy a explicar cómo funciona esto hay una empresa que se llama Inmobiliaria Espíritu del Sureste que esta es su razón social su nombre comercial es Smart Desarrollos entonces Smart Desarrollos adquiere todo el terrenote y ellos te venden un cachito de terreno ok solo que para Yucatán no se llama Amayté para Yucatán se llama Folio 12 54 24 9 y ya sea que inviertas con nosotros o con quien tú gustes por favor cerciérrate de la parte más importante de todo que siempre ha sido la legalidad ok entonces nos vamos a venir aquí a la página del INSEJUPI le vamos a dar clic en Ciudadanos posteriormente en consulta de tomos y predios te va a preguntar si quieres entrar por tomo por predio en este caso es por predio posteriormente si quieres ingresar el folio o el tablaje catastral en este caso es el folio electrónico 12 54 24 9 apréndanselo que al final va a haber examen bueno le damos clic aquí en la lupita o cualquier tablaje que ustedes les compartan igual lo capturan de la misma manera y vamos a poder ver todos los movimientos que ha tenido esta tierra desde hace muchos muchos años y actualmente hay una compraventa vigente por el notario 19 por el abogado Fernando Valés y aquí en donde podemos observar el icono de PDF ahí donde tenemos la magia y el tesoro que tanto queremos ok porque nos va a dar todo este documento con toda la información los propietarios anteriores geográficamente las coordenadas de todo nuestro terreno y los dos puntos más importantes que yo quiero que por favor prestes mucha atención número uno los propietarios y número dos los gravámenes ok que siempre sean los propietarios quienes te firman el contrato de promesa de compraventa como podemos observar aquí los propietarios de este tablaje bueno es la persona moral inmobiliaria espibar del sureste entonces le damos un check ok hasta aquí ya hemos bien ¿cuál es el número dos? los gravámenes así es vámonos a los gravámenes que tengan su número de inscripción vamos a ver si lo tienen claro que sí aquí tenemos el número de inscripción el 22 de diciembre del 2020 y podemos observar que está completamente libre de todos los gravámenes ok entonces ya no vamos a tener un problema en algún futuro sobre poder escriturar nuestra tierra bueno entonces nos quedamos que para Yucatán se llama el folio 12 54 24 9 en donde la inmobiliaria promete que te va a vender un pedacito de la tierra y tú prometes que le vas a pagar ese pedacito ¿a través de qué? de un contrato de promesa de compraventa ok y posterior a esto mes con mes tú vas a depositar siempre a la cuenta con nombre inmobiliaria es peor del sureste entonces empieza a ser conexión y match todo este círculo en donde el dueño de la tierra es inmobiliaria es peor del sureste y tú le pagas inmobiliaria es peor del sureste mes con mes entonces se crea este ciclo perfecto en donde no vamos a tener problemas en un futuro ni de temas de legalidad o cosas de que no puedas notariar o que vayas a tener algún problema y bueno la mejor parte yo consideraría que para invertir de este lado se ocupa muchísimo dinero y no este es un chip que nos han plantado desde hace mucho tiempo y para poder ser dueños de tierra de este lado cerquita de la playa céntrico en el estado más seguro se puede invertir desde 44 mil pesitos y sí desde 44 mil pesitos tú vas a poder obtener tierra de este lado en donde el enganche es de 7 mil pesos con una mensualidad de 1.541 a cuántos meses a 24 meses sin intereses yo la verdad considero que nos gastamos más este monto de 1.541 pesos en cualquier otra cosa la verdad es que ya ya cada vez nos quedan menos lotes de este de este precio porque están pues vendiéndose por obvias razones muy 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 rápido bueno te voy a presentar ahora sí la disponibilidad que tenemos y que tú puedes también la puedes consultar con tu con tu asesor y que le digas oye sabes que me gustaría que me cotices un lote los lotes van desde 200 desde 220 metros cuadrados algunos son simétricos otros son son polígonos la mayoría son de 10 metros de frente por 22 de fondo le puedes pedir a tu asesor que te pase exactamente las medidas y pues bueno esta es la disponibilidad todo lo que está en azul y en naranja está completamente vendido todo lo verde es lo que está disponible absolutamente todos estos lotes de la primera etapa pues son financiados no hay problema si están en la esquina o al área de verde pero creo que ya se llevaron el último hace un par de horas así es entonces cualquiera que a ti te guste lo vas a obtener por este por este precio ok ahora te voy a mostrar una parte muy bonita que a mí me gusta mucho que son los renders y que te preparé para que te puedas para que tú puedas visualizar cómo es que va a quedar tu terreno y todo el desarrollo en un futuro bueno aquí podemos observar donde tengo mi láser como tenemos dos accesos toda esta es la carretera federal que va hacia el municipio de Cisantún y aquí nosotros creamos una una calle blanca para que el desarrollo tenga doble acceso actualmente todo esto donde tengo mi mi láser es la etapa número uno preste mucha atención porque esto es muy importante estamos muy cerquita de la entrada toda esta etapa es la etapa número uno vamos a ver otra otro ángulo fíjense cómo preparamos aquí otro ángulo para que puedas visualizar cómo está todo el desarrollo por el lado inferior izquierdo podemos observar la caseta con vigilancia un poquito más de la visualización hacia el norte todo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hasta la playa hacia el lado izquierdo tenemos Mérida podemos observar aquí otra otra imagen una recreación de los áreas asedores el área para para recreativa la fachada distintiva el bed park un close up de todo el desarrollo y pues bueno un punto muy importante también que les quería mostrar pues es que el uso de suelo es completamente residencial ¿a qué me refiero con esto? a que no vamos a tener problemas de tranquilidad en un futuro con tu terreno no puede haber negocios dentro de este desarrollo en donde todo el uso de suelo como te comento bueno solamente vas a poder construir tu tu casa habitación ok entonces esto es un plus tiene un régimen de condominio también y para qué nos sirve el régimen de condominio y cuál es el régimen de condominio es flexible en este desarrollo ¿cuál es el plus? pues bueno tener más más peso para poder hacer las solicitudes a municipio y que sea más importante porque es un desarrollo con un régimen de condominio con un equipo se va a crear un consejo de todo un consejo de todo el desarrollo con su juez con todo el equipo que va a llevar a cabo y liderar todas las solicitudes que se necesiten ok vamos a estar apegados mucho mucho a lo que nos diga el municipio y pues bueno ahora sí que por favor díganme todas sus dudas el que guste puede ir abriendo su micrófono para que me vayan comentando sus dudas o si están ocupados sin ningún problema pueden escribirlas en el chat para contestárselas y con todo gusto yo se las voy respondiendo de igual manera aquí en el chat les dejé mi mi número para que me para que me me manden un un whatsapp un correo lo que ustedes gusten o de igual con su o de igual manera con su asesor somos exactamente los mismos no hay ningún problema y pues bueno díganme quién es el bueno vamos a ver vamos a ver quién tiene preguntas quién tiene preguntas quién tiene dudas vamos a ver vamos a ver ahora es el momento vamos a ver ahora es el momento inversionistas de que hagan todas sus preguntas oye Diego sabes que no me quedó claro este tema me gustaría saber un poquito más sobre el tema legal me gustaría saber un poquito más sobre las amenidades la ubicación qué hay en los alrededores cuéntame cuéntame de verdad que estamos entre amigos en confianza y este es el momento vamos a ver qué hay en el chat no tenemos preguntas pues bueno entonces si no hay preguntas me quedo a sus órdenes pueden visitarnos en nuestras oficinas también podemos también hablar por por vía whatsapp conmigo y con tu asesor con todo gusto y bueno soy tu servidor Diego Villarreal y bueno me despido muchas gracias por su tiempo y no lo olvides llega antes de que suceda nos vemos bye 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 y ya Gracias. Gracias.